Buenos días, muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a las autoridades de la comunidad autónoma de La Rioja y del municipio de Logroño. Gracias a los miembros del Consejo Asesor de UNIR aquí presentes y a todas las demás personas que están aquí con nosotros esta mañana y a quienes van a seguir el acto a través de internet. Gracias evidentemente al ponente de esta nueva sesión de aula UNIR, don Jordi Ereu, presidente de ISPASAT. Don Jordi Ereu nació hacia mitad de los años 60, lo que le confirió la posibilidad de vivir la transición política en los años de la adolescencia, que son años en que uno es muy receptivo a todos los datos del exterior. Enseguida se implicó en la vida política y en la vida pública de su ciudad y de su comunidad autónoma de Cataluña. Estudió la licenciatura en administración y dirección de expresas y después hizo un máster, un MBA en ESADE. Desde 1999 ostentó distintas responsabilidades en la vida local en el municipio de Barcelona, pasando por distintos departamentos. y en el año 2006 fue elegido alcalde de la ciudad porque quedó, fue la cabeza de la lista del Partido Socialista de Cataluña, que fue en aquella ocasión la formación política más votada. Cuando dejó de ser alcalde de su ciudad, una de las ciudades más bonitas, más dinámicas y con mayor vida cultural de España, en el año 2011 dio un paso hacia la fundación de alguna iniciativa empresarial propia y también dirigió la plataforma Barcelona, plataforma empresarial y también desarrolló labores de consultor estratégico de empresas y finalmente fue nombrado presidente de esta importante empresa que no se puede decir como en otras ocasiones que sitúa a España en el mundo, sino que la sitúa en el universo, en el espacio. La importancia de que nuestra nación cuente con un satélite me parece que va a quedar hoy bien reflejada. Personalmente yo pude hacerme cargo de esa importancia cuando unos buenos amigos que viven en una aldea bastante remota en las montañas asturianas, en los picos de Europa, bueno, pues se instalaron por iniciativa, obviamente de quienes tienen sentido más práctico de las cosas, que fue de la mujer, de la esposa de mi amigo, pusieron la posibilidad de recibir internet por una antena que captaba señal del satélite, ¿no? Y bueno, ya no tuve excusa para no poder estar ahí varios días todos los años, pues trabajando y consultando mi correo y bueno, trabajando solamente lo indispensable, ¿no? Para que no se me quedase ninguna cosa importante. Pero me parece que esto es fundamental, ¿no? Que la contribución de los satélites a que internet sea realmente ubicuo es una cuestión importante a la que hace referencia al título de la conferencia, ¿no? Se hace del satélite, pues un antídoto real a la desigualdad digital. Le agradezco, por tanto, a don Jordi Eureu su presencia aquí y solamente le puedo decir que estamos todos expectantes ante lo que nos vaya a contar. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, rector magnífico, por esta presentación y por la invitación, ¿no? De estar aquí. Autoridades, alcaldesa, autoridades de UNIR y autoridades del gobierno de La Rioja, amigos y amigas, estudiantes y miembros de la comunidad educativa de UNIR. Yo estoy encantado de estar aquí y la verdad es que os quiero agradecer como presidente de ISPASAT el que tenga la ocasión de poder compartir básicamente un anhelo, ¿no? Un sueño, una ambición que sabemos que lo podemos construir nunca solo, sino en colaboración con instituciones, con agentes sociales, económicos, empresariales. Yo quiero agradeceros porque además nos da la oportunidad de establecer contacto con la realidad territorial. Yo básicamente soy un apasionado del desarrollo social, económico, cultural de los territorios. En mi trayectoria en la que he vivido tanto en el sector privado como institucional, el hilo conductor siempre ha sido el desarrollo social, económico de los territorios. Soy profundamente territorial, aunque ahora esté en la gestión del espacio, digamos. Pero para mí es un placer ser presidente de un proyecto como ISPASAT, porque, como diré después, nosotros miramos siempre muy, muy lejos, pero para estar muy, muy cerca de la realidad. Por tanto, efectivamente, os quiero hablar de una esperanza. Yo vengo a hablar de un anhelo, de una esperanza, de un objetivo que es ambicioso, pero a la vez es posible. Es un objetivo que yo creo que lo tenemos en la mano, el poder conseguir. Para nosotros, extender la conectividad digital al 100% de una realidad territorial es algo que ahora es posible a través de la tecnología satelital. El satélite ha aprendido a lo largo de años, y a veces con errores y pasos adelante y pasos atrás, es una tecnología de telecomunicación que ahora es un buen instrumento para hacer llegar al 100% de un país, de una comarca, de una comunidad autónoma, de un continente. Algo que con el tiempo ha ganado gran relevancia y que todos hemos vivido, sobre todo después de este gran reto que hemos vivido en la humanidad y que todos hemos vivido en casa, que es a partir de la pandemia, ya nadie nos tiene que contar la importancia de lo que significa estar conectados y utilizar la digitalización para nuestro desarrollo en la familia, personalmente, en la comunidad, en la economía, en los territorios. Por tanto, les vengo a hablar de una esperanza que se basa en un hecho, y es que esta tecnología, junto con el mix de otras tecnologías, permite llegar allí donde otras tecnologías no llegan. Y por tanto, digamos, abordar la universalidad de la digitalización, que es la antítesis, por eso digo que es el antídoto de algo que si no lo gestionamos, pues en lugar de una oportunidad, es una amenaza, que es hacer más grande la brecha digital. Por tanto, hablamos de extender la conectividad digital al 100%. Por tanto, extender lo que hace posible, y ante Carlos, pues, como director del Centro de Transformación Digital de UNIR, creo que es importante, la conectividad hace posible la transformación digital, la digitalización. Y por tanto, la digitalización hacemos posible el desarrollo social, económico, cultural de los territorios. O sea que estamos hablando de un prerequisito, de una condición ineludible para que exista la digitalización, y por tanto, uno de los vectores principales, no el único, para el desarrollo social. La transformación digital, que no es el objeto de esta conferencia, pero que daría mucho de sí, porque la digitalización es un proyecto que hay que gobernar, que hay que gobernar porque está lleno de oportunidades, pero también de retos, porque nos transforma no solo la economía, sino nuestra vida, nuestra manera de relacionar, incluso a veces la vida familiar, nuestras relaciones, y que tienen muchos retos, desde huella fiscal hasta empleo, hasta calidad del empleo, pero digamos que hay que gobernar, pero este es otro tema. Para mí, hablar de conectividad digital y digitalización y hacerlo en esta universidad, me parece que es como muy significativo, porque ustedes, desde hace muchos años, utilizando la excelencia de la transformación digital, proveen de uno de los vectores, para mí personalmente, el más importante nuevamente para el desarrollo social, territorial, personal, que es este milagro de la educación. Este gran poder transformador, yo creo que crucial, que es la transmisión de conocimientos, de valores, para transformar lo que yo creo que del análisis que cualquier economista hace de una economía, es el vector principal, que es el capital humano, las personas que lideran los territorios. Mi vocación es de territorios y ciudades, pero estoy hablando de territorios y ciudades cuando son las personas que viven y lideran la transformación de ciudades y territorios. Por tanto, ya ven que, aunque pudiese parecer que estamos en campos muy diferentes, estamos en la misma causa. Porque nosotros podemos ayudar a extender el vector de digitalización a través del cual ustedes transmiten el gran poder de transformación de la educación. Por tanto, compartimos causa. Compartimos causa. Porque ya veremos que hay mucha causa a compartir. Porque para mí es emocionante ahora pensar que estamos aquí de manera presencial y que hay alumnos y alumnas que están en cualquier país de Latinoamérica escuchándonos. Gracias a la tecnología digital. Y también, hablaré al final, y gracias a que compartimos una lengua. Y esto me parece algo muy transformador. Bien, por tanto, desarrollo de los territorios gracias a la digitalización en la que ustedes aportan la transformación de nuestras personas a través de la educación. Y nosotros somos proveedores de una capa que está por debajo y que se llama conectividad. sin conectividad este acto solo sería los que lo estaríamos escuchando en esta sala. Y por tanto, la conectividad es algo fundamental. Que muchas veces los que estamos conectados no tenemos digamos la sensación de los no conectados. Y yo en muchos foros siempre digo y tenemos que recordar que a los que nos escuchan digitalmente pues a los millones de personas que no están conectados. Bien, este es el objeto básico y el mensaje de esta intervención. Permítanme que les presente un poco Ispasat. Porque Ispasat yo soy presidente desde hace dos años y un mes. Y Ispasat es un hallazgo para mí vitalmente. me parece un proyecto algo magnífico realmente. Estoy rodeado de telecos y aeronáuticos digamos. Y les viene alguien que en el fondo viene del desarrollo territorial y social de las personas en el territorio. Bueno, hemos hecho un matching yo creo que fantástico. Fantástico. Porque es gente que se quiere una tecnología, se quiere un mundo que es el espacio, se quiere la evolución de la tecnología al servicio de las personas y esto es siempre emocionante. Ispasat es el operador de telecomunicaciones por satélite de España. Es un agente, no el único, pero es un agente muy principal. Es fruto del sueño de un país. Hace dos meses celebramos que el 11 de septiembre del 92 se lanzó el primer satélite de Ispasat. De una España que al cambiar de década, pues imaginaros, ¿no? Los más jóvenes no lo, pero los que ya no somos jóvenes lo recordamos. Habíamos entrado en Europa, el inicio de esta globalización que ahora estamos analizando después de 30 años. Este país tenía la necesidad de intercambiar, de comunicar mil cosas en el mundo. y tenía dos caminos. Uno es comprar tecnología de otros y otro es generar un proyecto estratégico de autonomía estratégica en términos actuales. Y, por tanto, uno podría decir que en el 89 España, desde la política pública, decidió un gran acierto estratégico que es generar un PERTE del 89 en torno a la industria del espacio. Y de esto salió Ispasat. Ispasat, por tanto, 30 años al servicio a través de una empresa que compite en un mercado muy competitivo internacional, pero a la vez tiene en su ADN el ser un instrumento estratégico al servicio de un país, de una sociedad, de muchos países, de todo un continente en estos momentos. Somos una empresa que nació en España, pero ahora es iberoamericana. El 70% de nuestros ingresos proceden de toda América, de Sudamérica, de Centroamérica y cada vez más de Norteamérica, del Atlántico Sur y el Norte. El nuevo satélite que lanzaremos en febrero, el Amazonas Nexus, uno de sus clientes es Groenlandia y serán todos los aviones que cruzan el Atlántico Norte, para poner algunos ejemplos. Somos tractor de la industria del espacio. Llevamos invirtiendo más de mil millones que hemos, digamos, traccionado y hemos generado una industria espacial española que está al mismo nivel que mucha industria espacial europea. Por tanto, digamos, hay un retorno industrial de cada uno de los proyectos que nosotros lanzamos. Tenemos nueve satélites en estos momentos en seis posiciones orbitales y estamos en pleno cambio estratégico. Nosotros venimos de la gestión de una infraestructura históricamente y ahora estamos pasando a definirnos y esto saben ustedes que es todo un cambio de métodos, de filosofía, de estructura organizativa, de mentalidad. Pasar de ser gestor de infraestructura a proveedor de soluciones y servicios. Y esta es la transformación en la que estamos en estos momentos. Nosotros gestionamos, por ejemplo, más de 1.300 canales de televisión en el mundo. Nosotros estamos en la estrategia europea del espacio. Estamos en proyectos como la nueva constelación europea de comunicaciones seguras. Estamos implicados en el papel estratégico que tiene que tener para la seguridad y la defensa el espacio para Europa. Por tanto, estamos implicados en campos nuevos, diferentes, en los que estamos en las mesas donde se deciden cosas. Por ejemplo, estamos liderando un proyecto en España de 18 empresas, organizaciones en torno a un tema de claves cuánticas que se distribuyen de manera eficiente a partir del satélite. Por tanto, estamos también en cómo garantizar la seguridad de las comunicaciones futuras ante las nuevas amenazas efectivamente de las nuevas tecnologías. Estamos en muchos temas. Ahora hemos firmado un acuerdo para que el satélite ayude a monitorizar el desarrollo o crecimiento de nuestros bosques para poder también tener los parámetros y las métricas de la captura del CO2, por ejemplo. Y esto lo hacemos con grandes compañías energéticas como Repsol, por ejemplo. Estamos en el desarrollo de satélite y el IoT. El satélite y el despliegue del 5G. Por tanto, estamos en un sector que es muy exportador. Nuestra industria del espacio exporta más del 83% de su facturación y que es innovador por naturaleza porque, oigan, el otro día vi el satélite que vamos a lanzar que se está fabricando en Cannes. Claro, es la necesidad de innovación para lanzar un artefacto que estará de 15 a 20 años a 36.000 kilómetros del planeta Tierra ofreciendo sin fallo servicios precisa de innovación, de permanente innovación. Bien, por tanto, y además estamos creciendo. En el 21 compramos una empresa en Perú y ahora en agosto hemos comprado una empresa que tiene el mismo número de trabajadores que he pasado hasta ahora que se llama Access Networks y que hace que, por ejemplo, en Colombia pasemos de dos personas a más de 100 personas. Por esto de la integración vertical, de la aproximación al mercado. Oigan, oficialmente les invito al rector y a todo el equipo a que visiten el centro de control que tenemos en Arganda. El centro de control es allí uno de los tres grandes centros de control, el principal, para que puedan ver la Ispasat de siempre y la nueva Ispasat que estamos construyendo. Donde pueden ver los demostradores de lo que podemos implantar a partir de tener conectividad digital. Es que a partir de la conectividad digital se abre un gran mundo y por tanto pueden ver desde gestión inteligente de la agricultura, de la gestión forestal, de la gestión ganadera, de la telemedicina, de la teleeducación, del wifi comunitario. Este es el proyecto que estamos compartiendo con mucha gente con mucha ilusión. Bien, yo les quería hablar de la brecha digital y me gustaría pasar un breve un breve vídeo para expresar lo que estamos haciendo en sitios no muy lejanos de aquí. Pues pasamos un vídeo. Internet llega por primera vez a medio millar de menores de la Amazonía ecuatoriana. Previsto para conectar inicialmente a cinco comunidades del país andino, el proyecto piloto de la empresa española Ispasat ha implementado la conectividad por satélite en la comuna de Alto Manduro, donde dotó a su único colegio con equipos electrónicos para fomentar la teleeducación. Un avance para los 500 miembros de la comuna quichua, según indica su presidente Ramón Grefán. Vamos a lograr el objetivo trazado por los docentes ya que con este enseñarán a aprender a manejar la computadora. Que podamos aprender muchas cosas más aquí para de la investigación de todo. Estos dispositivos ayudarán a combatir el abandono escolar en zonas rurales que superó el 60% en el primer año de pandemia. Por ello, la iniciativa para contener esta brecha digital ha contado con el apoyo del Ministerio de Telecomunicaciones y también del de Educación, tal y como afirma su ministra María Brown. Priorizamos que la conectividad se ve dentro de las instituciones educativas y ojalá esa conectividad pueda estar disponible en los entornos cercanos dentro de la comunidad en donde está inserta la institución educativa. En su estrategia por alentar la conectividad del país latinoamericano dará prioridad a los servicios de teleeducación y telemedicina. Así lo aseguraron el vicepresidente de Ecuador Alfredo Borrero y el CEO de Ispasar Miguel Ángel Panduro durante un encuentro celebrado en Quito. Los mecanismos que nos conducen para dar un buen servicio de atención a salud definitivamente son los mecanismos que en la actualidad debemos utilizar como es la telesalud. Todo esto empieza por lo que comentaba que es la conectividad y a partir de la conectividad se puede abrir un escenario enorme de soluciones. La conexión que busca el gobierno ecuatoriano abarca cientos de escuelas y centros médicos que ven en el satélite un puente entre dos mundos. Bueno, les había dicho que era cercano, no, este es en Ecuador, pero es que hay otro ejemplo que después miraremos de la sierra de Aralar. Siempre lo decimos, nosotros vamos lejos, tenemos la necesidad de ir lejos, lejos en innovación, lejos físicamente porque ubicamos satélites geoestacionarios a casi 36.000 kilómetros, tenemos que innovar, tenemos que mirar al futuro, por tanto, vamos lejos pero todo es para estar cerca, o sea, esto es el sentido último del mundo del espacio y curiosamente es un elemento de proximidad, unir, pues unir, unimos desde que fuimos fundados, fuimos pensados, concebidos para unir realidades, para conectar realidades y esto era importante en el 92 y ahora es determinante, es un factor determinante. determinante. Bien, en Ecuador una prueba piloto de teleeducación y una prueba piloto de telemedicina porque para nosotros hay un elemento fundamental y lo he dicho al inicio, nosotros nada lo hacemos solos, es entendiendo las necesidades de Aro, de La Rioja, de Logroño, de la Sierra de Aralar, del pueblo en la Amazonia de Ecuador, donde nosotros entendemos lo que se necesita para intentar proveer la solución. Por tanto, esto, la necesidad es el motor, la innovación sale de dar soluciones a los retos que nos plantea la realidad y ustedes plantean realidad y ustedes transforman realidad de manera que para nosotros pruebas piloto es ensayar en la realidad para ver lo que funciona, lo que tiene que mejorar para nosotros es también un proceso de aprendizaje y queremos aprender de los que saben. Si algún día aquí tenemos que generar y hemos quedado con la presidenta de la comunidad de que en diferentes campos donde ellos tienen bien definidas necesidades intentaremos que el internet de las cosas pueda ayudar a través de la conectividad satelital a transformar, a optimizar y creo que este es el proceso además en una comunidad lo tengo que expresar que creo que ya tenéis y expresáis excelencia excelencia en la actividad de base porque sois referente internacional, mundial en algunas actividades bueno a partir de esta excelencia si le añadimos excelencia en la transformación digital bueno nos permite yo creo que enlazar de manera maravillosa tradición, modernidad al servicio de la excelencia bien piloto en Ecuador en telemedicina en teleeducación un piloto en Panamá en el plan de Chorcha en sitios donde nunca habían estado conectados y esto los que lo hemos vivido o sea alguien que nunca ha estado conectado de repente a través del satélite ustedes no saben lo que es vivir que una comunidad que nunca no es que tenía mala conectividad es que no tenían ninguna conectividad bueno pues esto es esto es cambiar vidas esto es transformar la vida de la gente y repito después hay todo un proceso porque nosotros lejos de dejar un router y una antena entendemos que los proyectos son integrales porque la tecnología es solo un medio al servicio de un fin superior que es la transformación digital en México estamos por ejemplo en la extensión de la cobertura móvil a partir de una empresa que es Altan donde a través del satélite conectamos 665 estaciones base y esto significa ampliar la conectividad a 3 millones de mexicanos por tanto en algunos sitios estamos ya plenamente en desarrollo de servicios de productos en otros estamos probando para después escalar ya porque necesitamos comprobar las cosas para después ya escalar María Brown la ministra de educación de Ecuador lo ha expresado y nos gusta estar al lado de la gente que lidera estos procesos y al lado de las comunidades educativas en Honduras hemos establecido 15 puntos wifi y este pasado verano que yo fui personalmente a Honduras hablamos con la gente de Hondutel porque intentamos un proyecto que ahora tenemos que reempezar para poder digitalizar escuelas que a partir de la pandemia y de otros fenómenos pues quedaron absolutamente aisladas bien queremos estar en este proceso de reconstrucción de reconexión de comunidades educativas y hablamos de aula digital que es mucho más que la antena y el router porque es la formación del maestro son programas de apropiación de la comunidad de la tecnología porque no queremos la fotografía de un día de un responsable público queremos que esto sea sostenible en el tiempo queremos monitorizar el uso de las nuevas tecnologías queremos y nos implicamos en los contenidos que la autoridad educativa provee cómo cuándo cómo se utiliza porque queremos la sostenibilidad en el tiempo por eso hablamos de aula digital no de poner una antena esta es también la nueva filosofía de nuestra compañía bien por tanto para nosotros esto es fundamental porque pongamos algunas cifras según BID Microsoft y ICA datos de principios del 21 son 240 millones de personas en Iberoamérica que no tienen conectividad el 29% de las ciudades de la población urbana no tiene conectividad y el 63% en ámbito rural no tienen conectividad bueno esto digamos en la visión más problemática es la brecha digital la dimensión de la brecha digital según la CEPAL el quintil el quintil el quintil quinto el superior en términos socioeconómicos tienen el 81% conectividad pero el primer quintil solo el 38% el resto no tiene conectividad y la mitad del quintil segundo no tiene conectividad o sea por tanto la realidad iberoamericana que es digamos que tiene uno de los grandes retos la desigualdad en términos general se expresa en desigualdad digital también esto en términos negativos sería el problema véanlo también como el objetivo la esperanza allí donde nosotros tenemos que desarrollar el amplio campo que nosotros tenemos que jugar digamos bien por tanto según la CAF solo el 9,9 tienen fibra óptica de alta calidad claro lo digo en una comunidad que digamos las otras tecnologías llegan al 98% de la población de La Rioja y por eso bueno nosotros siempre intentamos decir estamos orgullosos de lo que hemos conseguido pero a nosotros nos toca decir lo que nos queda lo que nos queda aquí igual no mucho no mucho en personas les aseguro que en España muchísimo en hectáreas porque hay muchas hectáreas donde no vive gente pero donde si hay digitalización se puede hacer la transformación de nuestro modelo productivo y por tanto hay toda una revolución productiva en España pendiente y que estamos trabajando en ello bien por tanto ya ven o sea la brecha digital es una brecha importante y ante este reto pues y quiero terminar con la idea de estamos todos llamados a afrontar este reto y creo que lo haremos según cualquier la agenda 2030 el objetivo 17 lo haremos a partir de la suma de esfuerzos lo haremos a partir de la idea de la alianza 6 pasat solo no hará nada lo hará junto con unir junto con las comunidades las empresas los sectores productivos los sectores culturales los sectores educativos y nosotros nos ofrecemos en todo caso como un instrumento más al servicio de esta estrategia para la cohesión yo hago un llamamiento y lo estoy haciendo y les agradezco muchísimo poderlo hacer hoy aquí pero hablando en términos coloquiales estamos dando la paliza en todos los ámbitos a todos los niveles para apelar a una alianza para la conectividad digital universal en toda Latinoamérica en toda Iberoamérica porque me parece repito un objetivo ahora posible además de deseable posible y además también les digo creo en todas las en todas las las políticas de desarrollo territorial y social pero el nuestro tiene un elemento de aceleración interesante hablando coloquialmente nosotros gran parte de nuestra infraestructura ya la tenemos instalada o sea a diferencia de conectividades viales de saneamiento de agua de otras infraestructuras imprescindibles para la vida son más lentas por desgracia y mucho más caras pero nosotros cambias la vida de una comunidad en un pueblo remoto de Ecuador con un router y una antena porque gran parte de la inversión la tenemos a 36.000 kilómetros de aquí por tanto es un acelerador de desarrollo social y económico es un acelerador y por eso creo que es tan importante el que lo hagamos y lo hagamos desde Europa ayudando a todo el continente y en este año en el que España le tocará presidir la Unión Europea creo que es muy muy importante hacer un llamamiento en que esto no es la agenda de Ispasar no es la agenda de España es la agenda de Europa que sentándose de igual a igual con todos los representantes de Iberoamérica tienen que plantear una agenda en la que nosotros tenemos que dar toda nuestra experiencia para poder compartir este recorrido de cosas que nosotros hemos vivido y que hace falta acelerar en toda Iberoamérica en su caso o sea piensen la de millones de personas que aún hoy no pueden acceder a la educación que ustedes están impartiendo repito 240 millones de personas esto uno podría decir pues por la defensa del derecho digital lo tenemos que defender piensen también desde el punto de vista de qué potencial social económico de desarrollo podemos ganar si interconectamos a estos millones de ciudadanos por eso yo creo que esto tiene una dimensión estratégica básica yo me atrevo como presidente de una compañía que hacemos nuestro trabajo lo estoy hablando con todos los presidentes de bancos multilaterales lo estoy hablando con gobiernos porque en la mesa donde se hable de los retos comunes la conectividad digital tiene que estar de manera prioritaria si hubiese un decálogo uno de ellos es la transformación digital por un motivo no en sí mismo porque es que acelera el desarrollo hace que mucha gente pueda salir de la pobreza si se gobierna adecuadamente porque si no se gobierna adecuadamente uno profundiza en la brecha por eso creo que nosotros podemos aportar tecnología y nuestro saber digamos pero es evidente que somos solo un instrumento al servicio tenemos un gran una gran oportunidad el satélite lo es junto con muchas otras tecnologías nunca pensamos que el satélite es un mundo aislado forma parte de un mix tecnológico y después hay otro gran instrumento que es la lengua española esta lengua digamos que yo aprendí y que aprendí a amar en mi ciudad que es Barcelona y se lo dice a alguien cuya lengua materna es el catalán digamos pero digamos es la que permite que un presidente de Barcelona de Ispasar esté ahora hablando con una colectividad que potencialmente es de 600 millones de personas que hablan español y creo que esto en el fondo no somos conscientes esto es un milagro esto es una gran oportunidad de manera que si desde aquí desde La Rioja se impulsa el valle de la lengua la economía de la lengua la lengua como un elemento que sin duda une y que tiene digamos una importancia de como son elementos que utilizamos cada día pero que tiene un valor estratégico fundamental porque y en definitiva y termino así creo muchísimo en el eje atlántico en este mundo el eje atlántico el que conecta Iberoamérica con Europa no solo nos une la lengua nos tiene que unir otras cosas porque hay valores y hay cosmovisiones a defender y a desarrollar en el fondo es el eje de la libertad de la libertad que precisa de la igualdad para que sea real y esto es lo que creo que tenemos que desarrollar miren lo que es posible creo que es imprescindible que es necesario y es obligatorio por tanto espero que no perdamos esta gran oportunidad de poner la tecnología al servicio de la igualdad digital muchas gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina